¿Qué es la opción de 911? 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 Les dieron tiempo porque es un tema importante, pasa con bomberos también, pasa con emergencias. También ha pasado en algún caso con bomberos. Sí, 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 nos ha pasado a nosotros. ¿A ti que el 911 estaba desplegando una serie también de nueva tecnología y demás en toda la provincia? ¿Eso va a llegar aquí a Tandil? Bueno, los anuncios del Ministerio de Seguridad es que se está trabajando en un rediseño de todo lo que es las comunicaciones policiales que incluye todo lo que es el servicio 911. Se supone que tendría que llegar. El problema es que el camino que estamos viendo, digamos, hacia ese horizonte de llegada nos presenta todas estas dificultades. Ajá. Volviendo a la situación del monitoreo, cámaras de seguridad, nuevos sistemas, ¿cómo están las cámaras de seguridad? ¿A cuánto estamos de la nueva etapa, si se quiere? Bueno, estamos hoy con las cámaras, digamos, ya estamos incorporando algunas cámaras que están en un plan de actualización tecnológica del actual centro monitoreo. No integran todavía la etapa del crecimiento de las 200 cámaras, pero sí ya estamos fortaleciendo algunos puntos de captura de imágenes, es decir, lugares donde hay cámaras, que teníamos una, ahora estamos teniendo dos o tres en algunos puntos de la ciudad. Por ejemplo, Avenida Avellaneda, Santa Marina y Bolívar, digamos, esa esquina ya tiene dos cámaras, Maipú y Chacabuco, también hay dos cámaras que convergen y permiten casi una visión 360 de todo el sector y ese importante cruce, digamos, vehicular. Lungu y Pujol, está pasando lo mismo, zona de terminal, digamos, en la parte de estación terminal de ómnibus, ¿no es cierto? Ahí también hemos avanzado hacia tres cámaras combinadas que nos permiten mejorar la visión de toda la zona terminal. ¿Hay más cámaras que hace, por ejemplo, un año y medio? ¿Cuántas cámaras había hace un año y medio y cuántas cámaras hay ahora? Sí, en estos momentos debemos estar en las 130 cámaras con este plan de actualización y de refuerzo de lo que era el primitivo centro. Nosotros, cuando yo asumí la secretaría, teníamos 103. Hoy estamos reforzando, estamos avanzando en un plan que es de refuerzo tecnológico, digamos, de lo que teníamos. Recordemos que lo que es monitoreo empezó hace ya unos cuantos años, las tecnologías fueron avanzando, las cámaras se fueron actualizando y estamos mejorando esas viejas cámaras, digamos, por cámaras nuevas para dejarlas, digamos, en un mismo nivel de calidad con lo que va a ser el crecimiento de las 200. ¿Y el plan de las 200, digamos, cuándo estiman ustedes? Te diría que en breve vamos a estar llegando a unas 200 cámaras. ¿Pero breve cuánto es? Perdóname, Julio, pero estamos hablando, a ver, de las 200 cámaras estamos hablando hace meses. Sí, bueno, no, está bien, pero lo que pasa es que no es que se ponen de un día para otro, digamos, hay toda una secuencia de tareas que hay que ir haciendo. Se está terminando todo lo que es expansión de la red de fibra óptica, que está muy avanzada, en un 70 o un 80%, pero todavía falta. Obviamente el tiempo complica también la obra que es en calle, digamos, se producen dificultades de todo tipo. Te diría que en poco tiempo, podría ser alrededor de 30 o 60 días, podríamos estar creciendo a las primeras 100. O sea, que pasaríamos de 103 a aproximadamente 200 cámaras. ¿De 100? De 103, que son la cantidad que tenemos hoy. Ah, 130, bien entendido. Perdóname, 103 partimos, llegamos con los refuerzos de actualización a 130. ¿Ahora hay 130? Sí, aproximadamente. Y vamos a estar en unos 60 días, es de suponer, en unas 200 cámaras. Bien, bien. ¿Se está trabajando, Tino? Y durante el año tendríamos que completar lo que son el crecimiento de las 200. Bien, bien. Tomamos nota en 60 días y te volvemos a molestar. No, antes, 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 pero digo, para preguntarte... Bueno, ojalá, ojalá, ojalá podamos. Bueno, ¿están haciendo algún trabajo respecto de mapas actualizados de la ciudad? Porque también otro planteo de los vecinos es que llaman a la policía y dicen vivo en la calle tal y no saben dónde queda. Está bien, también está creciendo, lo sabemos, hay calles que son pasajes o lo que fuere. Pero, de repente, cada comisaría debería ir actualizando sus mapas y sus recorridos, porque hay muchos oficiales, muchos policías que no saben cómo llegar y cuando llegan es tardísimo. Mirá, es algo que estamos manejando básicamente, tratando de organizarlo desde la Secretaría, en lo que tiene que ver con un relevamiento básico, digamos, de calles para los barrios y ponerlo en conocimiento de las distintas jurisdicciones. El área que hace la parte de cartografía, digamos, municipal y demás, que es obras públicas, sé que está trabajando en un plan general. Digamos, eso es nosotros lo que vamos haciendo, actualizando los sectores. Específicamente, con los datos incluso que a veces nos pasan los vecinos, porque también sucede que hay calles que aparecen como abiertas en los hechos, digamos. No están abiertas. También hay calles que ni siquiera tienen carteles. Bueno, de eso estamos hablando. Muchas, muchas, muchas. De eso estamos hablando. Y se da en dos sectores más alejados, que son las zonas de expansión de la ciudad. Lo que se llama la frontera, en términos de seguridad. Las fronteras no es solamente la frontera del país, sino también las fronteras de ciudad. La frontera de ciudad es toda la zona de expansión que genera estos inconvenientes. Bien. Por último, hay un compromiso a las nueve, por eso lo tenemos que liberar temprano a Tilio. El tema del trabajo que se hizo con el ENACOM para lo que es GARDEI, el tema de la comunicación vía celular, ¿se avanzó en algo al respecto? A ver, estamos en comunicación con lo que es el ENACOM. Me informaron que siguen trabajando en una resolución para resolver lo que tiene que ver con la situación GARDEI. Y además que están trabajando en una solución más de fondo. que se va a estar confirmando, entendemos, que en poco tiempo. Pero hoy no tengo la confirmación final. Sé que hay un camino de solución más de fondo que ha encarado, digamos, ENACOM y que eso nos permitiría eludir o evitar cualquier tipo de solución, digamos, más provisoria, como puede ser una antena. Correcto. ¿Qué destino tienen los equipos que se habían comprado y que ahora no se pueden utilizar? Bueno, trataremos de relocalizarlos, digamos, en algunos otros puntos del partido. Hay dificultades de señal telefónica en muchos lugares. Sí, pero a ver, si no se pudieron poner en GARDEI, no se van a poder poner en otro lado. No, 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 no. Eso se está evaluando porque lo que se detectó fue una interferencia de señal, pero de ninguna manera es un equipo ilegal. Bueno, me hice el silencio porque, digamos, el conocimiento que yo tengo es que lo que es el espectro radioeléctrico fueron otorgadas a determinadas compañías prestatarias del servicio. Y la municipalidad no está dentro de esas compañías prestatarias. No, la municipalidad no es prestataria del servicio. Por eso, se autorizaron solo a los prestatarios. Y si no es prestataria, es ilegal. No, no, pero hay posibilidad de colocar antenas, digamos, que refuercen la transmisión de señal. Esto no está prohibido. O sea, el NACOM lo permite. No te convertís en prestador del servicio. Lo permite el NACOM. Es una cuestión que, digamos, está dentro de las posibilidades que hay. De hecho, hasta te diría, el NACOM ni siquiera lo tiene reglamentado. Esa es la situación. Atilio, gracias. Como siempre nos quedan un montón de preguntas. ¿Te quedó alguna...? No, no, seguimos la próxima porque son y 53, después nos va a matar. Sí, no, no, lo liberamos porque si no, no lo vamos a poder invitar otro día con este compromiso. No, por favor. Atilio, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, como siempre. Atilio de la Majora, el Secretario de Protección Ciudadana. Bueno, tema, por supuesto, muy sensible y candente. ¿Hacemos la pausa? Ya volvemos.